Música 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 Bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mikecrack Y estamos de vuelta en ROBLOX con Esparta que le tengo agarrar la mano No se me vaya que mierda Estaba por aqui tambien Raptor Que ya sabrá escondido No está jugando a las escondidas el tío Míralo Se asusta el Mike, míralo que tonto Se te veía de sobra Déjalo, déjalo Si os parece os explico para qué os he traído aquí a Roblox ¿Para qué me has traído? Estamos aquí para celebrar Halloween Al puro estilo Mike Crack Y vamos a escapar De la mansión más peligrosa y embrujada Del mundo ¿Cuál es esa? Pero qué mansión desgraciada, si estamos en medio de la nada Ah, pero no No la nada cualquiera Estamos en los jardines ¿Qué? Es una estatua, es una estatua Claro, claro, lo bueno viene ahora Como voy diciendo Estamos en los jardines De la mansión más peligrosa del mundo Mike, Mike ¿Qué? Que ahí arriba pone hotel A ver Esparta Si yo digo que es mansión en mansión ¿Vale? Que me fastigas el título del video A la mansión, a la mansión ¡La mansión, a la mansión! Bueno chicos Pues la idea es colarnos en la mansión Un poste Grita cuando veas algo anormal Atentos, concentraos Porque dicen que en esta mansión Pasan cosas muy raras Y el que entra Nunca vuelve a ser el mismo Pero así somos nosotros Que para escapar de la mansión En todos Cuidado, eh Cuidado que nada más entra O sea, que estamos Estamos allanando una mansión Que es un hotel Para escapar de ella Es una mansión, ¿vale? Es una mansión embrujada Así y la estamos Allanando Nos vamos a meter hasta lo más profundo De la mansión Y después escapamos ¿Vale? Me gusta la idea Me gusta Igual mientras que la investigamos Descubrimos algún misterio Como ¿Dónde se ha metido esta vez? ¿Raptor? ¿Qué es? ¿Un inútil? Es un gran misterio ¡RAPTOR! ¡Aquí! Tío, si la luz Matito ciego ¿Estás yendo? ¡Eh! Objetivo del video ha superado Con Quintal Ya hemos entrado Ya hemos salido Oye, oye May, May, May ¿Qué tan lento será esta cosa? Tírate, tírate No, tío Habría que estar loco Para tirarse ahí ¡Oh! Y hablando de locura Dicen Que el que entra en la mansión Pierde la cordura Y acaba Pues bueno Que nunca sale vivo de aquí Que entra no lo cuenta Así que Vamos a investigar un poquito Por aquí A ver si eso es verdad Y de paso a ver si resolvemos ¡Aaaaaaah! ¿Qué es escaleras? Las escaleras le dan miedo a Asparta Que es el que no le gusta el ejercicio ¡Eh! Me sube a tu cabeza Sube, Mike Sube No, no, no ¡Gracias! ¡Sube, Mike! 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 ¡Por algo sé! Oye, Mike Pero me gusta mucho ¿Eh? Estar aquí ¿Qué hay aquí? Mira ¡Aaaaaah! Un aparador ¡Jesucristo! ¡Joder! A ver, a mí lo que me preocupa Es el baño Mirad No se suméis mucho No se suméis mucho A ver Con cuidado Fijaros El que El último Cuidado Cuidado Se cae cobril El último que debió usar este baño debió echar un buen truño, chaval ¿Puedes subir, ratón? ¿Se puede subir? ¿Así como que subir creo que...? A ver, no, ¿eh? ¿Y cómo salimos de aquí? ¡No! ¡Esparta! ¡Deja de meterte en el más profundo! Ahora entiendo por qué... Ahora entiendo por qué el que entra aquí no sale nunca ¿Y es por qué? ¿Es el sótaro? ¿Es el sótaro? ¿Es el sótaro en salir? A ver, vamos por aquí, vamos, vamos por la puerta No, no se puede salir, a ver, bajemos, bajemos Hagamos totem, hagamos totem para salir ¡Ay, qué miedo da esto, maná, eh! Tiene que haber alguna salida, se tiene que poder salir de aquí, ¿no? ¡Ey, son lavadoras! ¡Oh, para mí! ¡Está temblando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto está loca! ¡Qué leches! ¡Qué leches, terremoto! ¡Chicos, cruzar, 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 cruzar! ¡Ay, May, 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 May! No, 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 no quiero seguir bajando, eh, no quiero seguir bajando ¡Esto no me gusta! ¡Qué mal rojo! ¡Esto da miedo! ¡Esto da bastante miedo, May! ¡Qué maldito mal rojo, chaval! ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira, esta caja está flotando! ¡Es como que alguien hizo aquí una invocación! ¡May, no hay escaleras, no hay escaleras, May, May! ¡Ah, se está moviendo la caja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es que hay marcas de garras con sangre! ¡May, me están golpeando la puerta, me están golpeando la puerta! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡May, May, 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 May no subas, May no subas, May no subas, y se te ocurra! ¡May, May, May! ¡Ay, es como un demonio, juré que se movió! ¡Pero, pero está muerto, ¿no? ¡Está en los huesos! ¡Está deportísimo! ¡Venga, vamos de aquí corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Se ha vuelto a mover! ¡Habéis desaparecido a correr! ¿El qué? ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo! ¡Sumamos, sumamos, sumamos! ¡Vamos, vamos, vamos de aquí! ¡Ya tengo miedo! ¡Las lápidas! ¡Vamos a acabar aquí, si es que hay una tumba para cada uno! ¡Mira, tiene nuestros nombres, May! ¿Sí? ¡Mira, mira, está por Esparta! ¡Sí, ¿qué tiene? ¡Yo leo aquí! ¡Qué pedo que es verdad! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mira, ahí sí, nuestro nombre! ¡Mira, qué pedo! ¡Es que es verdad! ¡Es que es verdad! ¡Corre de aquí, chicos! ¡Vamos a acabar de aquí! ¡Esto se está poniendo muy tétrico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Hay un salón ahí en la noche! ¡Sí, lo extraño! ¡Quiero bajar! ¡Vamos a ir! ¡Por aquí, por aquí! ¡Esto tiene que ser el camino más rápido! ¡No puede haber otro más rápido que bajar! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Quiero salirse de aquí! ¡Corre! 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 ¡¿Dónde está la maldita salida? ¡Buena idea! ¡Ni siquiera sé en qué planta estamos! ¡Súbelas escaleras! ¡Súbelas escaleras! ¡Súbelas escaleras! ¡Súbelas escaleras! ¡Súbelas! ¡Súbelas! ¡Es una mala idea! ¡Si seguimos subiéndonos vamos a quedar atrapados! ¡Busquemos una ventana y escapemos por ahí! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Nadie me desescapa de la mansión como nosotros! ¡Mira, mira! ¡Una ventana! ¡Escapemos! 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 ¡Ahhh! ¡Se ha volvido un ex! ¡Escapa! ¡¡EC III! ¡Corre abajo! ¡Ahhh! ¡Estamos en vuestra memoria! ¡L colleagues! ¡Lanzito! ¡L oh! ¡Au! ¡Me! Me atropelló algo ¡Escapaste por mí! No tengo piel Que reaparezco aquí ¡Hola Mike! ¡Liamantito! ¡Liamantito! ¡Mis piernas! A ver, a ver, a ver Es lo que decía, tenemos que escapar de aquí para que la gente sepa lo que pasa en esa, en esa mansión en esa mansión embrujada y que se sepa la verdad, ¿verdad? Que se sepa la verdad Hay que decir la verdad, ¡todos corren! Venga, a ver, ¡ahora! Es una secuencia, es una secuencia, ¡ahora! Liamantito mañana te veo cuando haya denunciado de la desaparición de Esparta, ¡la policía! ¡Vamos! ¡Tenemos que avisarles! ¡Tenemos que avisarles! ¡Que nosotros vemos qué pasó con Esparta! Cuidado porque esto, esto lo rojo seguro que está muy caliente y seguro de quema, ¿eh? Y aunque a ti te guste muy caliente Lo rojo es mi amigo, lo rojo es mi amigo Mira, si yo lo toco ¡Ah! ¡Jajajaja! Tío, como te has tardado en desmontar pensaba que no iba a ser malo No hacía daño, no hacía daño al municipio Tienes que intentar no morir, porque si nos lo pasamos rápido a lo mejor aún estabas a tiempo a salvar a Esparta Me gusta como piensas ¡No, espiro! ¡Hazte separado al suelo! ¡No, no me piso! Bueno, Raptor, yo continúo por ti ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Me subo al vagón? ¡Ah! Parkour de vías ferroviarias ¡Esperame, espérame! ¡Que estoy llegando, estoy llegando! Pensaba que el camino no iba a reaparecer y que ya te quedabas ahí abandonado Yo iba a ser el único superviviente que narrase la historia de como perdía a mis dos mejores amigos Pero no te preocupes que vienes a un reptil que te va a acompañar hasta el fin del mundo Bueno, no sé si quiero compartir mis grandes méritos heroicos de escapar de mansiones abandonadas contigo, reptil ¡Precioso ser el único superviviente! ¡Que no! ¡Que ten tranquilidad! ¡Puedes hacerlo con calma! ¡Con calma! ¡Pero mira antes de cruzar! ¡Y se salva! ¡Y se salva! ¡Sería tonto! ¡Corre, corre! ¡Corre, Rector! ¡Corre, corre! ¡Está como todo medido, eh! ¡Está todo super, super calculado! Si haces todo de forma tranquila al final, al final consigues lo que buscas ¡Diamantito! En serio, en cuanto denuncie esto a la policía, me vuelvo aquí, me pongo las botas ¡Mira ahí esmeraldas, May! ¡Te vamos a poder encantarnos! ¡La esmeralda es el diamantito de los bobos! ¡Ah, no! ¡Ese es el oro! ¡Ese es el oro! ¡La esmeralda es aún peor! ¡Que el agua sube y baja! ¡Tenemos que esperar que baje! ¡No la toques! ¡No la toques! Es verdad que el agua es tóxica para los otakus ¿no, Raptor? Sí, eso es verdad, no puedo bañarme ¡Qué asco! O sea, es irónico porque tú hueles mal por no bañarte y yo no me baño porque si me baño huele a perro mojado Oye, ¿vienes o no vienes? ¡Que tengo que esperar que esto baje! ¡Ahí voy! ¡Se toques el agua, Raptor! ¿Asegurarte en intoxicarte con el agua, sucio? ¡Claro está! ¡No quiero estar bañado! ¡Cuidado! ¡Yo sé que va esto, Mike! ¡Hay que abrazar a las piedras! ¡No, no, no! ¡Esquívalas! 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 ¡Pero si te lo he dicho! ¡No! ¡Las cavernas ricas en diamantito son las más ricas en peligro! Porque si no, yo me lo habría llevado Entonces estas piedras son mataperras Eh, sí, por aquí ningún perra sobrevivido ¡Ninguno perra sobrevivido! ¡Pero yo seré el primero! Y no por... Unas sucias piedras no me van a detener el Raptor ¡Ay, Dios, qué río! Es que no vale, ha salido... ¡Que tiene inteligencia! ¡Que van hacia mí esas piedras! ¡Van directamente hacia ti! ¡Eh! ¡Esto tiene que llevar a la superficie! ¡Es un tren! ¡Un tren chocado! ¡Se ha chocado! ¡Cuidado que hay lava debajo! ¿Crees que está subiendo? ¿Está subiendo la lava? ¡Hay que hacer prisa! ¡No quiero acabar siendo perrito caliente! ¡Ay, no! ¡Voy por aquí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡May, may, may! ¡No sé dónde ir! ¡No sé dónde ir! ¡Vale, vale! ¡Por aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No pises los rojos! ¡Recuerda que es tanto caliente! ¡Cuidado en tu diamantito! ¡Eh! ¡Eh, dinamita! ¡Vámonos! ¡Esto sin duda tiene que llevar a la... a la civilización! ¡Pero por dónde vamos, izquierdo, derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Raptor, te estás jugando, eh! ¡Ten cuidado con los rojos, que no te pille! ¡Ten cuidado con los rojos! ¡Sáltalo! ¡Oye, espero que yo vaya de ti, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto se ve bonito! ¡Esto se ve liso! ¡Esto sí es...! ¡Aaaaaaah! ¡Eso sí es oro! ¡El diamantito de los bobos, raptor! ¡No lo toques! ¡Uy! Esquívalo, esquívalo las piedras, esquívalo las piedras, esquívalo las piedras... ¡Venga, cuidado! Dicho que sé, aquí... ¿Te acuerdas que dije que llevaba a la civilización? Claro que me confundí, esto lleva a los extraterrestres, porque esto de que las piedras vuelen... No, esto no es nada normal, ¿verdad? Esto no es nada normal... Si te fijas, todo esto de la mansión tenía como una conexión con lo paranormal, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si aquí murió mucha gente y por eso están los espíritus aquí? Sin duda, hay que salir ya de aquí y avisar a las autoridades competentes, eh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Por aquí se puede salir ya! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡Vámonos! Es que lo más probable es eso, que aquí muriera mucha gente y las almas atormentadas de la gente muerta... ...sea lo que causaba el mal en la mansión y por eso lo abandonasen. ¡May, avanza sin mí, yo ya no puedo más! ¡Que sí, avanza! ¡Hay que ser fuertes, eh! ¡Hay que ser fuertes, raptor! ¡No puedo, estoy muy cansado! ¡Jajaja! ¡Confía en mí! ¡Estamos a punto de determinar...! ¡Uy! ¡Sí, dejo de caerme! ¡Jajaja! ¡Casi te caes! ¡Casi te caes! ¡Confía en mí! ¡Estás todo! ¡Tú tranquilo! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Con mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Ostras! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Construye una mansión sobre todo esto? ¿Y si estaban buscando esos diamantes que tú tienes ahí, Mike? ¿Que te gustan? Pues no sé, pero yo pienso volver Lo, lo, lo que, lo que sé de momento ¡Eh! Creo que esto parece la salida ¡Con razón! ¡Nadie que se haya aventurado a entrar a la mansión ¡Ha salido vivo! ¡Eh! ¡Dr. Verda! ¡Un ascensor! ¡Un ascensor! ¡Cábrelo! ¡Estoy intentándolo! ¡No abre! ¡Está dañao! ¡Está dañao! ¿Crees? ¡Sí! ¡Esta ascensor es nuestra única esperanza! ¡Mira! ¡Seguro que lleva la superficie! ¡Mira! ¡Está el cable! ¡Y si nos enganchamos el cable y nos vamos para arriba! ¡Eh! ¡A lo mejor podemos agarrar el cable, sí! ¡Para aprovechar el agujero del ascensor para trepar, ¿no? ¡Me parece bien! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No! ¡Por favor! ¿Cómo, cómo, 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 cómo hacemos? ¡No sé! ¡Inendo! ¡Tú eres el perro! ¡El perro ingeniero! ¡Aquí hay una cueva! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Hace frío aquí, Mike! ¡Tengo frío! ¡Por favor! ¡No, tú no te haces que sea la luz! ¡Si brilla, es que es malo! ¡Es como los matamoscas, esos eléctricos! ¡Ah! ¡Que nos atrae! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Vámonos! ¡Aquí sí! ¡Aquí hay una apertura y una apertura! ¡Podemos subir por aquí! ¡Ay, ay! ¡Agárralo! ¿Qué hacer? ¿Qué sería de aquí? ¡Que volver a casa y no volver a hacer ningún especial de Halloween nunca más! ¿Eh? ¡Alvideémonos de Esparta de una vez por todas! ¡La superficie tiene que estar ya cerca rato! ¡Si hemos subido muchísimo más de lo que hemos bajado! ¡Aquí huele bastante bien! ¡Huele bastante bien, Mike! ¡Vuele aire! ¡Ya estamos cerca! ¡Aire fresco, ¿no? ¡Sí! ¿Pero por qué hay láseres? ¿Quién súper protege así una cueva? ¿Por qué está tan protegida? ¡Por los diamantes! ¿Por qué más? ¡Por los diamantes, obviamente! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡La superficie! ¡Hemos salido, Raptor! ¡Hemos salido! ¡Sí! ¡Estamos libres! ¿Tienes cobertura, Raptor? ¿Tienes cobertura? ¡Tengo cobertura! ¡Ya vemos a la policía! ¡Ya vemos a la policía! ¡Ya vemos a la policía! ¡Alertimos al equipo de seguridad! ¡Oh, mira! ¡Se han venido a los medios! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Soy famoso! ¡Soy el único superviviente! ¡Raptil! ¡Cuenta conmigo! ¡No tienes sed! ¿No tienes sed? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Voy a tomar un poco de agua! ¡Es tóxica para los otakus! ¡Ahora sí! ¡Sí, señores! ¡Soy el único superviviente! ¡De aquel incidente de Halloween! ¡Espero que le den like! ¡Y se suscriban al canal! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow!